Centroamérica es tuya, disfrútala. Pretende motivar el turismo intrarregional de medio millón de centroamericanos. A través de las redes sociales se difundirán los atractivos turísticos de la región y los diferentes paquetes para el viajero. Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá integran el Programa de Fomento al Turismo. La iniciativa es un esfuerzo conjunto del sector público y privado regional para promover la integración turística centroamericana. El diseño y ejecución de la campaña contó con la participación de autoridades de los siete países, entidades empresariales del sector y organismos regionales como SICA. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala. Notimex.